vatican news desde la ciudad del vaticano informativo matutino amigos oyentes reciban un saludo cordial de griselda mutuala con los demás integrantes de la redacción hoy 29 de diciembre recordamos a santo tomás beckett obispo y mártir la modestia es una virtud esencial para quien quiere ser conforme a jesús manso y humilde de corazón el papa francisco con el tuite del día recuerda uno de los frutos del espíritu perfecciones que el espíritu santo plasma en nosotros como primicias de la gloria eterna no perder la capacidad de asombro y hacer una teología de rodillas como los grandes padres que pensaban rezaban adoraban y alababan son algunas de las líneas dictadas por el santo padre en su discurso a miembros de la asociación teológica italiana no a los tentativos de instrumentalizar la religión para fines políticos el cardenal el jean luis torán se refiere a la cuestión de jerusalén trabajar por la paz y la concordia propósitos de la arquidiócesis de barcelona para el 2018 buena sintonía la actividad del papa es noticia teólogos al servicio de la humanidad y de la iglesia mostrando a cristo ante los urgentes desafíos ecológicos científicos técnicos migratorios y de la pobreza en el mundo el papa francisco alentó una teología que muestre el dios salvífico y misericordioso el obispo de roma recibió con alegría a los miembros de la asociación teológica italiana destacando el clima del encuentro en estos días estamos inmersos en la contemplación de nuestro dios que se ha implicado y comprometido con nuestra pobre humanidad hasta llegar a enviar a su hijo y a tomar en él nuestra frágil carne todo pensamiento teológico cristiano no puede no comenzar siempre e incesantemente desde aquí en una reflexión que nunca extinguirá el manantial vivo del amor divino que se ha dedicado a la vida de la iglesia y a 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 la iglesia. En una reflexión que no exaurirá más la surgente viva del amor divino que se ha dejado tocar, guardar y asaporar en la grepia de Betlemme. Destacando el medio siglo de vida de esta asociación y el importante trabajo desarrollado, el Papa alentó a sus miembros a perseverar en el espíritu de servicio y de comunión indicado por el concilio ecuménico vaticano segundo, impulsando la fidelidad creativa y el hacer teología juntos poniendo en guardia contra el individualismo. Y con la importante y apremiante actualidad del ministerio teológico en el anhelo y perspectiva de una iglesia en salida misionera, el sucesor de Pedro hizo hincapié en la importancia de la tarea de los teólogos para que la iglesia pueda seguir anunciando el corazón del evangelio a las mujeres y a los hombres de hoy en una cultura profundamente cambiada. Se necesita una teología que ayude a todos los cristianos a anunciar y mostrar sobre todo el rostro salvífico de Dios, el Dios misericordioso en especial ante algunos desafíos inéditos que involucran hoy a la humanidad, como el de la crisis ecológica, el desarrollo de las neurociencias o de las técnicas que pueden modificar al hombre, como el desafío de las cada vez más grandes desigualdades sociales o de las migraciones de pueblos enteros, como el del relativismo teórico, pero también el del relativismo práctico. Y por ello se necesita una teología que, como la mejor tradición de la asociación teológica italiana, esté formada por cristianas y cristianos que no piensen sólo en hablar entre ellos mismos, sino que sepan estar al servicio de las diversas iglesias y de la iglesia, y que se asuman también la tarea de repensar la iglesia para que sea conforme al evangelio que debe anunciar. El diálogo como camino que siempre es posible recorrer, razón por la cual debe ser promovido a pesar de todo. Sí, porque el cristiano está llamado a dar un testimonio coherente también en los momentos de dificultad y sobre todo en un mundo en el que cada vez más la violencia es perpetrada en nombre de Dios o de la religión. Lo afirma el cardenal Jean-Louis Torán, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, al trazar un balance de las actividades desarrolladas en el dicasterio que preside a lo largo del año que concluye. Precisamente durante los días en los que los reflectores de los medios de comunicación vuelven a encenderse sobre la cuestión de Jerusalén, en una entrevista al periódico de la Santa Sé del Observatorio Romano, el purpurado reafirma el no contra todo intento de instrumentalizar la religión con fines políticos. Ante la pregunta de si aún hay esperanzas de una paz estable en Oriente Medio, teniendo en cuenta la reciente elección por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que han reagudizado las tensiones que en realidad nunca se apaciguaron en la Ciudad Santa, el cardenal Torán piensa que sí, que el diálogo se debe perseguir en todos los niveles. Basta pensar, dice, en lo que sucedió por una significativa coincidencia el pasado 6 de diciembre cuando se hizo pública la conocida decisión de la Casa Blanca. Esa misma mañana, recuerda el purpurado, el papa Francisco recibía en audiencia a los participantes en una reunión entre el mencionado dicasterio y la Comisión para el Diálogo Interreligioso del Estado de Palestina. Y destaca que a esa delegación de alto rango, encabezada por el jeque Mahmoud al-Abbash, juez supremo, el pontífice les dirigió una exhortación a colaborar que encontró su respuesta en la firma de un memorándum de entendimiento para la institución de un grupo de trabajo permanente. En suma, dice el cardenal, se trata de un ejemplo de testimonio interreligioso muy relevante, un acercamiento prudente bajo el signo de la amistad que va en dirección opuesta al propagarse del odio y de la ira. Y ante la pregunta de si a través de los encuentros y del diálogo todo es posible, el purpurado afirma que cree que sí, que en el fondo, a pesar de las posiciones que a veces pueden parecer distantes, es necesario promover espacios de diálogo sincero, porque a pesar de todo, dice, nosotros estamos muy convencidos de que se puede vivir juntos, como lo demuestra el Papa Francisco, quien diariamente sigue subrayando la importancia del respeto recíproco con los fieles de otras tradiciones, y no solo con el islam, sino también, por ejemplo, con los budistas, como hizo durante su reciente viaje a Asia. La familia hogar que acoge, acompaña y cura. Es el lema de la misa que se celebrará este sábado 30 de diciembre en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. La misa de la familia la última del año tiene lugar el sábado posterior a la celebración de la Navidad e invita a dirigir nuestra mirada y pensamiento hacia la Sagrada Familia de Nazaret, cuya fiesta se celebra el último día del año. La celebración será presidida por el Cardenal Juan José Omelia Omelia, arzobispo de Barcelona, quien, por otra parte, ha publicado una carta para el domingo 31 de diciembre, con los propósitos eclesiales para el nuevo año. Estamos ya en la víspera del nuevo año del Señor 2018, escribe, estamos todos invitados a entrar en él con algunos buenos propósitos. Tenemos por delante 12 meses para llenarlos con buenas obras. Entre las tareas que pueden convertirse en propósitos para el año que inicia, se cuentan la publicación y aplicación del nuevo plan pastoral diocesano, comenzado en la cuaresma del año que está por concluir y que será presentado en la Pascua del Nuevo Año, mientras que un segundo propósito es la celebración del octavo centenario de la Orden de la Merced, fundada en agosto de 1918 en la Catedral de Barcelona. A este respecto, el Cardenal Omelia hace presente que la conmemoración de la obra del laico San Pedro Nolasco, fundador de la orden dedicada a la redención de los cautivos, hace pensar en las necesidades sociales y en las respuestas que debemos dar como Iglesia en el presente. Esta conmemoración es también un reto y un compromiso, añade, y en relación a este último expresa, el de servir a nuestro pueblo y contribuir a su cohesión social, siguiendo una línea que ha sido una constante en la acción pastoral diocesana. Por último, el tercer propósito citado por el arzobispo Melia, es el de trabajar por la paz y por la concordia en el país, en las familias, en las propias vidas y en todo el mundo. La agencia FIDEX proporciona cada año una lista en la que citan los agentes pastorales y misioneros que han sido asesinados en el mundo. Este año, que está a punto de concluir, finaliza una vez más con cifras alertadoras. 23 valientes misioneros asesinados, entre los que constan 13 sacerdotes, un religioso, una religiosa y 8 laicos. Una cifra que eleva a 424 el número de asesinatos producidos en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016. El motivo de los asesinatos también conmueve, y es que muchos de estos agentes pastorales han perdido la vida a manos de delincuentes que querían robar o secuestrar para conseguir un rescate. La agencia FIDEX, además, asegura que estos datos son tan solo la punta del iceberg, pues no hay que olvidar los casos de misioneros que han sido asaltados, golpeados y amenazados durante su servicio de fe a la población. Y tampoco hay que dejar de lado a todos aquellos de los que no hay noticias y son fruto de una situación desconocida, pero sufren y mueren predicando el Evangelio. Cabe destacar las palabras que pronunció el Papa Francisco durante una de sus audiencias generales cuando exclamó, Así son los misioneros, valientes, toda una vida por la vida de los demás. El Santo Padre Francisco ha nombrado Obispo Auxiliar de Madrid al Reverendo Padre Jesús Vidal Chamorro, del clero de Madrid, hasta ahora rector del Seminario Mayor de la misma Arquidiócesis y párroco de la Parroquia Santa María de la Cabeza, asignándole la sede titular del ECLA. Asimismo, ha nombrado Obispo Auxiliar también de Madrid al Reverendo José Cobocano, del mismo clero, hasta ahora vicario episcopal de la misma Arquidiócesis, asignándole la sede titular de Beatia. Y por último, ha nombrado Obispo Auxiliar también de Madrid al Reverendo Santos Montoya Torres, hasta ahora párroco de la Parroquia Beata María Ana de Jesús, asignándole la sede titular de Horta. El mensaje de Jesús es incómodo y nos incomoda, expresó el Papa, aunque parezca que entre los dos aniversarios no hay relación, en realidad hay un lazo muy fuerte entre Jesús recién nacido el 25 de diciembre y San Esteban el primer mártir celebrado el 26. Lo dijo Francisco en la fiesta de San Esteban y la clave que dio para identificar este lazo fue que el mensaje de Jesús es incómodo y nos incomoda, porque desafía el poder religioso mundano y provoca las conciencias. Después de su venida es necesario convertirse, cambiar mentalidad, renunciar a pensar como antes, cambiar, convertirse. Esteban perseveró anclado al mensaje de Jesús hasta la muerte. Sus últimos ruegos son eco fiel de las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por tanto, Esteban el primer mártir da testimonio del mensaje incómodo de Jesús y los jefes del pueblo lo acusan de seguir a Jesús de Nazaret. El Papa invitó a contemplar al niño Dios y a rezar con las palabras de Esteban el primer mártir. También nosotros, dijo ante el niño Jesús en el pesebre, le podemos rezar así. Señor Jesús, te encomendamos nuestro espíritu. Recíbelo para que nuestra existencia sea verdaderamente una vida buena según el Evangelio. Hoy es 29 de diciembre, tiempo de Navidad. En este tiempo de Navidad deseo acercarme a ti, Señor Encarnado. Quiero contemplarte en la fragilidad, la vitalidad y ternura de un niño. Me preparo para contemplar parte de tu vida, con la confianza de poder encontrar, una vez más, una palabra, unas actitudes que me iluminen y me guíen. Pienso por un instante en todos los que, como María, José o Simeón, miran desde el amor profundo y sincero a este Dios niño. Te amaré viviendo entre sombras, sintiendo las luces, igual te amaré. Te amaré, esta es mi palabra, este es mi mensaje, así te amaré. Así te amaré, te amaré, después de amarte, solo queda el amor, solo queda. Te amaré, estando escondida, estando visible, igual te amaré. Te amaré, igual te amaré. te amaré, entre la tormenta, entre lo apacible, también te amaré. Te amaré, estando vacías, teniendo visiones, también te amaré. te amaré. te amaré. te amaré, te amaré. ¡Durada, durada, durada, durada! Te amaré, perdida entre sombras, sabiendo el camino, así, así te amaré Te amaré, entre las buenas luces, entre las nubes y las noches, también te amaré Y serás el viento que mece, el soplo que lleva mi conspiración La lectura de hoy es del Evangelio de Lucas Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén Para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo del Espíritu Santo Que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo diciendo a María, su madre Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten Será como una bandera discutida Así quedará clara la actitud de muchos corazones Y a ti, una espada te traspasará el alma Quizás, al igual que Simeón Yo soy capaz de reconocerte en lo que vivo cada día En lo cotidiano de mi trabajo Mis horarios Mis compromisos Mis búsquedas Así es tu encarnación No se salta a las leyes de la vida Estás presente en lo que vivo Ojalá Como Simeón Yo te reconozca desde la sencillez Contemplando a la joven familia de Nazaret Que acude a cumplir la ley Música 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 Simeón es justo y piadoso. Un fiel cumplidor que ha sabido mantener la esperanza. Acude al templo impulsado por el Espíritu y ve cumplida su promesa. Al igual que Simeón, hoy puedo reconocer cómo trabaja el Espíritu en mí. Quizás yo tengo puesta mi esperanza en algunas situaciones o personas. También noto cómo el Espíritu me impulsa a alabar y bendecir algunas de las cosas que vivo o percibo. Música Simeón te reconoció, Señor. Y además fue consciente de tu misión. Ser luz para las naciones. Hoy quiero pedirte que me ayudes a sumarme a tu misión. Aún sabiendo que intentar ser luz en tu nombre puede causarme algunos problemas y quizás necesite hacer algunos sacrificios o una opción más clara. Música Escuchando una vez más este relato puedo imaginarme delante de ese niño. Y dejo que surjan en mí palabras y sentimientos que me gustaría decirte, Señor. Música Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Música Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Y así se nos va la vida. Entre la luz y la espada, entre instantes de promesa y momentos de batalla. Así se nos van los días, esperando tu llegada, escuchando en el silencio a ver si tu voz nos llama. Así se nos pasa el tiempo, de la noche a la mañana, desgranando mil deseos que nos sacuden la entraña. Y un día te descubrimos de manera inesperada, en el gesto de ternura, en una sola palabra, en un rumor de alegría, en la sonrisa callada. Llegas y plantas tu tienda en medio de nuestra casa. Alrededor de tu hoguera se ve la historia más clara. Se reconcilia el presente. Se disipa la amenaza de un futuro sin justicia. De una libertad truncada. Y nos haces mensajeros de tu paz reconquistada. Del amor a cuerpo entero. De la fe resucitada. Y así se nos va la vida. Entre la luz y la espada. Entre instantes de promesa y momentos de batalla. Es tiempo de finalizar este rato de encuentro. Agradezco tu presencia, Señor. Y te presento, en forma de petición o de acción de gracias, algo de lo vivido durante este rato de oración. ¡Gracias! Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. En Belén, en Belén, en Belén las campanas. En Belén, en Belén, nos anuncian la paz. Acudir, mal portal, que ha nacido el Mesías. Que a la aurora del día le ha nacido un clavel. Mis hermanos, hoy viernes de la semana de Navidad. Te escuchemos el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versos del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtulas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy nuevamente en la persona de Simeón somos invitados a abrir nuestros brazos y hacer de nuestro corazón un templo, un pesebre, donde es presentado el Señor Jesús, donde entra y vive el Señor Jesús. Nos llama la atención la actitud del anciano Simeón. Aprendamos de él. Él todos los días iba al templo y su ilusión, su alegría era contemplar al Salvador. Y por esto imaginémonos a este anciano cuando tiene en sus brazos a Jesús. También nosotros tomemos a Jesús en nuestros brazos, metámoslo en nuestro corazón. Entonces Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Entonces que también nosotros vivamos en esa paz, en esa paz que nos da el Señor. Nadie de nosotros debe morir sin haber aceptado al Señor, que es la paz. Por eso Simeón dice, Ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido. ¿Por qué? Porque sus ojos han visto al Salvador. Es decir, lo mejor que puede acontecer en nuestras vidas es ver, aceptar y seguir a Jesús. Gocemos al Señor como el anciano Simeón. Tengamos en nuestros brazos y en nuestro corazón al niño que ha nacido. Un abrazo y que Dios les bendiga. Teólogos al servicio de la humanidad y de la Iglesia mostrando a Cristo. Ante los urgentes desafíos ecológicos, científicos, técnicos, migratorios y de la pobreza en el mundo, el Papa Francisco alentó una teología que muestre el Dios salvífico y misericordioso. Santo Padre carísimo, y por todos nosotros una gracia inmensa ser recibidos hoy por ella en la ocasión del cincuantesimo anniversario de nuestra asociación, la Asociación Teológica Italiana. El Obispo de Roma recibió con alegría los miembros de la Asociación Teológica Italiana destacando el clima del encuentro. En estos días estamos inmersos en la contemplación de nuestro Dios que se ha implicado y comprometido con nuestra pobre humanidad hasta llegar a enviar a su Hijo y a tomar en él nuestra frágil carne. Todo pensamiento teológico cristiano no puede no comenzar siempre e incesantemente desde aquí en una reflexión que nunca extinguirá el manantial vivo del amor divino que se ha dejado tocar, mirar y saborear en la Gruta de Belén. En una reflexión que no exaurirá más la surgente viva del amor divino que se ha dejado tocar, guardar y asaporar en la grepia de Betlemme. Destacando el medio siglo de vida de esta asociación y el importante trabajo desarrollado, el Papa alentó a sus miembros a perseverar en el espíritu de servicio y de comunión indicado por el Concilio Ecuménico Vaticano II impulsando la fidelidad creativa y el hacer teología juntos poniendo en guardia contra el individualismo. Y con la importante y apremiante actualidad del ministerio teológico en el anhelo y perspectiva de una iglesia en salida misionera, el sucesor de Pedro hizo hincapié en la importancia de la tarea de los teólogos para que la iglesia pueda seguir anunciando el corazón del Evangelio a las mujeres y a los hombres de hoy en una cultura profundamente cambiada. Hay que necesitar una teología que ayude a todos los cristianos a anunciar y mostrar sobre todo el volto salvifico de Dios, Dios misericordioso, especialmente al cospeto de algunas ineditas desafíadas que involucran hoy el humano. Se necesita una teología que ayude a todos los cristianos a anunciar y mostrar sobre todo el rostro salvifico de Dios, el Dios misericordioso, en especial ante algunos desafíos inéditos que involucran hoy a la humanidad. Como aquella de la crisis ecológica, de los dilupos de la neurociencia o de las técnicas que pueden modificar el hombre. Como aquella de las siempre más grandes desigualdades sociales o de las migraciones de interiopópolis. Como aquella del relativismo teórico, pero también de aquella práctica. Como el de la crisis ecológica, el desarrollo de las neurociencias o de las técnicas que pueden modificar al hombre. Como el desafío de las cada vez más grandes desigualdades sociales o de las migraciones de pueblos enteros, como el del relativismo teórico, pero también el del relativismo práctico. Y hay necesidad, por eso, de una teología que, como es en la mejor tradición de la asociación teológica italiana, sea fatta de cristianos y cristianos, que no piensan hablar solo entre ellos. Y por ello se necesita una teología que, como la mejor tradición de la asociación teológica italiana, esté formada por cristianos y cristianos que no piensan solo en hablar entre ellos mismos, sino que sepan estar al servicio de las diversas iglesias y de la iglesia. Y que se asuman también la tarea de repensar la iglesia para que sea conforme al evangelio que debe anunciar. El Papa expresó su complacencia al saber que tantas veces y de distintas formas, aún recientemente, ya lo han hecho, afrontando explícitamente el tema del anuncio del evangelio y de la forma eclesia, de la sinodalidad, de la presencia eclesial en contexto de laicidad y democracia del poder en la iglesia. Espero, por lo tanto, que vuestras investigaciones puedan fecundar y enriquecer a todo el pueblo de Dios. Encontrar a Cristo la teología de rodillas y el pueblo de Dios. Antes de concluir, el Papa reiteró su aliento a no perder nunca la capacidad del estupor, el estupor que nos lleva a Cristo, el encuentro con Cristo. Y sin olvidar que el teólogo estudia, piensa, reflexiona, pero lo hace de rodillas. Recordó a sí mismo que es importante hacer teología en la iglesia, es decir, en el santo pueblo fiel de Dios que tiene, dijo, una palabra que no es teológica, el olfato de la fe. El 29 de diciembre celebramos a santo Tomás Bécquet, un santo que nació en Londres en una familia de la nobleza inglesa. Fue a París y a Bolonia a estudiar. Estudió todo lo que pudo y se volvió a su casa. Al poco tiempo lo nombraron miembro del séquito del arzobispo de Canterbury, que era un gran puesto. Cuando tenía 36 años lo nombraron canciller del reino. Lo llamaban el segundo rey y es que en realidad lo era. Cuando tenía 44 años lo hicieron arzobispo de Canterbury. Y entonces fue cuando las cosas se le empezaron a complicar. Lo primero que le ocurrió fue que el rey Enrique II quiso apropiarse de la contribución que los fieles entregaban a la iglesia y Tomás le paró los pies. Después el rey quiso suprimir los tribunales eclesiásticos, pero Tomás lo puso contra la pared. Así que el rey lo llevó a juicio, lo arrestaron, lo condenaron a cadena perpetua, pero cuando salió del tribunal fue tal el lío que se armó en la calle en su defensa que Tomás se pudo marchar sano y salvo sin que nadie le tocara un pelo. Y un buen día, cuando el arzobispo estaba rezando en la iglesia, se le acercaron cuatro soldados del rey y lo liquidaron a chazo. Mientras canonizaban a Tomás en Roma, Enrique II en Londres se hincaba de rodillas ante la tumba de su antiguo canciller. Con el testimonio de este santo me despido de ti. Hasta mañana. Espero verte de nuevo aquí en Dios Existe Uge. El diálogo como camino que siempre es posible recorrer, razón por la cual debe ser promovido a pesar de todo. Sí, porque el cristiano está llamado a dar un testimonio coherente también en los momentos de dificultad y sobre todo en un mundo en el que cada vez más la violencia es perpetrada en nombre de Dios o de la religión. Lo afirma el cardenal Jean-Louis Torran, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, al trazar un balance de las actividades desarrolladas en el dicasterio que preside a lo largo del año que concluye. Precisamente durante los días en los que los reflectores de los medios de comunicación vuelven a encenderse sobre la cuestión de Jerusalén, en una entrevista al periódico de la Santa C del Observatorio Romano, el purpurado reafirma el no contra todo intento de instrumentalizar la religión con fines políticos. Ante la pregunta de si aún hay esperanzas de una paz estable en Oriente Medio, teniendo en cuenta la reciente elección por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que han reagudizado las tensiones que en realidad nunca se apaciguaron en la Ciudad Santa, el cardenal Torán piensa que sí, que el diálogo se debe perseguir en todos los niveles, Basta pensar, dice, en lo que sucedió por una significativa coincidencia el pasado 6 de diciembre, cuando se hizo pública la conocida decisión de la Casa Blanca. Esa misma mañana, recuerda el purpurado, el Papa Francisco recibía en audiencia a los participantes en una reunión entre el mencionado dicasterio y la Comisión para el Diálogo Interreligioso del Estado de Palestina. Y destaca que a esa delegación de alto rango, encabezada por el jeque Mamoud al-Avash, juez supremo, el pontífice les dirigió una exhortación a colaborar que encontró su respuesta en la firma de un memorándum de entendimiento para la institución de un grupo de trabajo permanente. En suma, dice el Cardenal, se trata de un ejemplo de testimonio interreligioso muy relevante, un acercamiento prudente bajo el signo de la amistad que va en dirección opuesta al propagarse del odio y de la ira. Y ante la pregunta de si a través de los encuentros y del diálogo todo es posible, el purpurado afirma que cree que sí, que en el fondo, a pesar de las posiciones que a veces pueden parecer distantes, es necesario promover espacios de diálogo sincero, porque a pesar de todo, dice, nosotros estamos muy convencidos de que se puede vivir juntos, como lo demuestra el Papa Francisco, quien diariamente sigue subrayando la importancia del respeto recíproco con los fieles de otras tradiciones, y no solo con el Islam, sino también, por ejemplo, con los budistas, como hizo durante su reciente viaje a Asia. Por último, el purpurado resume en una imagen símbolo todo el trabajo realizado en el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, aludiendo a la fotografía que publicó precisamente el periódico de la Santa Sede en primera página, con ocasión de la audiencia pontificia del pasado 7 de noviembre, al gran imam de Al-Azhar, Ahmed Muhammad al-Tajib. Al término de aquel encuentro, el Papa Francisco había invitado al jeque a almorzar en Santa Marta, hacia donde ambos se dirigieron a pie conversando durante el breve trayecto. Por lo tanto, agrega el Cardenal Torán, los esfuerzos del Papa y los nuestros se concretaron en esa fructuosa visita del líder religioso del Islam sunita que se llevó a cabo en un clima de simpática familiaridad. Y todo esto demuestra la importancia para nosotros los cristianos de permanecer asidos con coherencia a nuestra fe en las dificultades de un mundo tan pluralista y sin ceder al desaliento para una mejor comprensión de los desafíos característicos de una realidad multicultural y para testimoniar que es posible convivir con la convicción de que el amor es la única fuerza capaz de hacer que el mundo sea un lugar mejor para todos. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.